Las expectativas que tiene en este momento. Sí, las expectativas las de siempre. Que ya no sé si pedir justicia a la altura que estamos. Pero bueno, estoy muy triste por la salida del doctor Turi. Muchos años he estado junto con él. Y bueno, trataré de seguir por la ayuda de mis amigas y la gente que me quiere. Así que voy a tratar de pasar este mal momento. Nuri, seguramente ha sido una sorpresa para usted, pero por otro lado también lo tiene al doctor Rubio, que ya ha tenido contacto con usted, ¿no? Sí, sí, ¿dónde está? Ahí está, ahí está a su lado. Sí, sí, ya está. Nos hemos puesto de acuerdo y él nos va a acompañar. Así que bueno, lo que espero es que de una buena vez se termine porque ya mis alumnos... Pero los otros eran culpables. No son, sin embargo, nos dejaron afuera. Lamentablemente llega una sola persona, ¿no? Una sola, pero eran seis en el principio. Dejaron dos libres, después cuatro y ahora uno solo. No puede ser. Nuri, ¿qué opinión le merece el rol del Estado en todo esto? Que ha sido, digamos, de alguna manera un tanto cómplice para que todo esto llegue a esta instancia. Malísimo. Mal, mal. El poder judicial acá deja mucho que desear. Yo ya poco y nada, creo, ¿no? Por todo lo que me ha pasado. Nuri, después de 17 años, ¿entiende el por qué? O todavía sigue siendo la misma pregunta, el por qué. No, el por qué. Del destrato, digo, ¿no? Sí, no sé. Sinceramente, ya a esta altura no sé. No sé. Lo que más me ha impactado es lo de mi abogado. Porque ya había una especie de cariño con la familia, con sus hijas. Y bueno, si dice que no se siente cómodo. ¿Pudo hablar usted con él? Por supuesto. ¿Eso fue lo que le dijo Nuri? Que él no se siente cómodo. Y así, en ese estado que él se encuentra, no se siente, digamos, seguro para ir a un debate. Pero es una cuestión personal de él, es una cuestión de la causa, Nuri. Yo diría que es de la causa. Es personal, no de la causa. Bien.